Vengo a diría para estar echado bajo el asumio Vengo a diría para estar armado Es el balcón Colgado estoy El humo se puede Haciendo su bien Todo será ansiedad Tan natural La propia guión Me sugerí Vengo a diría para estar echado bajo el asumio Vengo a diría para estar echado bajo el asumio Hermoso Vengo a diría para estar echado bajo el asumio Vengo a diría para estar echado bajo el asumio Vengo a diría para estar echado bajo el asumio ¡Ey! Chiquitito Subo un escalón Subo un escalón Subo un escalón Subo un escalón